Hola bros, este es mi nuevo canal, voy a empezar a grabar vlogs, es mi progreso en el gimnasio Básicamente mi día a día, hoy día me toca pecho y espalda, pero ahorita voy a comer Y a eso de las 4 salgo del gimnasio y les grabo Son las 2 de la tarde, tengo que salir a las 4 Son las 3 y media y ahorita me voy a cambiar Pero para eso tengo que desnudarme, entonces este nuevo me voy a ponerlo de cama Para el gimnasio me voy a poner un jogger y una camisa de comprensión, pero no la encuentro Entonces creo que me voy a poner una camisa sin mangas nada más Bueno y ahora si ya me voy a cambiar, me cambio y les muestro el outfit Así quedé, a la final me puse una camiseta normal porque no encontraba las de comprensión Entonces así se me ve el jogger Y de zapatos, yo creo que me voy a poner unos blazers Estos van a ser los elegidos para ir al gimnasio Y ahí están, puestos Bueno ahora si me voy a acomodar al gimnasio, cuando estemos allá les muestro Ya llegamos al gimnasio Ahora les muestro como es por dentro Bueno bro, ahora si viene el edit, ahora viene lo chevere ¡Suscríbete al gimnasio! 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 Now I'm on the outside I'll show you what it feels like Now I'm on the outside I'll show you what it feels like I'll show you what it feels like Now I'm on the outside We did everything right Now I'm on the outside 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 Now I'm on the inside I'm on the inside Now I'm on the outside Look at that bike It's running fuller Se prendió solito, loco. Se prendió solito, loco. Esa huevada está loca ese carro de puta. Es un coche de bomba, loco. Es un coche de bomba, loco. Es el carro que se cree Ferrari, loco. Oye, sale ese carro. Ni lo usted es la loca. Está acelerado, ni lo usted la, te lo juro. Es como Sebastián cuando le dan un sinergizante. Se pone como un loco, si o no? Es como un loco que... Ya, porque churguero, ya me presta plata. Ya me creo que tú me traes eso cuando traes el celular. ¿Viste que traes? Mi vera. Yo era un chiquito, literalmente yo un chiquito andaba hace un mes. Porque esos deben diez. Blum, salvo la motiflase. No se me lleva el de la motiflase. No cruces, no crees que eres inmortal. Che, tu madre, con inmortales cruzan la calle ahí. Llevo cruzando un carro. Yo soy una persona civilizada. Tengo que caminar despacho, porque si no me atropean aquí. Para que se digne un carro a parar. Allá está, muchachos. No se me lleva. No se me lleve. Teatrán de tu hogar. No, no tan. No se me lleva. No se me lleva. ¿Qué te pareció el entrenamiento de hoy? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Usted es un juego? Harto bombeo ¿Y usted? ¿Señor chambiando? ¿Está acá la chamba? Me dice Chris Bowser Se parece muy bien, muy bombeado Ya ve, ya no hay ni espacio Dos días en el gimnasio Ya hubo él ya Hace la fuerza Ya estaba agarrando cuerpo de David Leib Un mes más, un mes más Ya para el fin de año ya no necesitan pavos Aquí está la presa Aquí puede dormir tu ñaño Aquí puede dormir tu ñaño Está la presa Ah, tetón, si me hacía tetón Loquí, a ver usted Usted apriete A ver, apriete A ver, apriete A ver, apriete A ver, tetón también No, usted está en progreso Usted está en progreso Usted está en progreso también Un mes más, un mes más y ya va a estar así ¿Qué es el gato? Un gato Se va el gato Oye, di ¿Y el gato? Usted puso plumas Sí Puso plumas Se vive, le digo Oye, no sabrás dónde Oye, es que Oye es que No creo que sea Weahill ¿Crees? No creo que sea Weahill ¿Qué dijiste? Un muchacho más discreado Hay una anécdota Me ha ganado el caminado porque me lo compro a la vez No, loco, por más perezo Me da miedo, me da miedo Nos quedamos sin block Sin luck Hay que comenzar a hablar en inglés Para que sea más chévere Me hagan un fuck bitch Fuck king ¿Por qué insultar tú viejo? ¿Tú sabes insultar en inglés? Money Fuck my money Oh shit, oh shit Oh, yo me trompido Jimmy van a champeando ¿Quieres tener dinero? Eh ¿Qué vas a invitar? Me compré el pan de yuca El pan de yuca Fue al taxi Si Chucha, ya me pude cargar en esa regionera, loco Aquí tenia plata Pensé que era el churquero, loco Bueno, confirma, después me pedí plata Porque me pude... La otra vez se me pedí plata para comprar ¿Qué estaba pidiendo plata? Le mandamos a Carlos que pida Para comprar un helado, loco ¿Qué, qué, qué? Carlos Lo bonito de salir del gimnasio Oye, Alejandro ¿Cuál es la empresa de mis 5 centavos? ¿Cuál es 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 5 centavos? La plata no es del dueño, sino de quien se la encuentra Yo ahorita necesito 5 centavos por un chicle Como dicen, el dolor es momentario y la gloria es eterna Exacto, pero el chicle está caro, loco Tómalo, dame 5 centavos por el chicle Oye, ese alak es asqueroso, loco Ese alak es asqueroso, loco Ese alak es asqueroso, loco Ese alak tiene un bolón, no le quiere dar a alak Se lo mete todo el bolón a la boca Y alak le dice, ya, ya dame, dame Y yo alak se lo quito pedazos de la boca Ya mordido y se lo traga, loco Qué asco, doble Se habla que es cochino Te lo juro, ya estaba masticado, ese bolón ya Ya echó un par de paquillas ya Y se me encogió la mano Se lo comió, loco Fue la plena, vamos a comer En tu casa En tu casa Vamos a comer la bebé ¿Puedes echarlo, papá? Todavía no nos vienen a ver, desgraciadamente Oiga, se va a comer, ojo Pues ya comete un carro, loco La plena, ya estoy arrecho Ya, pues dame la plata, dame la plata Vamos a ver, vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Oiga, sacate la gorra que te haces No, mira, este solo hace así Es que no fue Es que no fue ¡No! Estaba haciendo zoom Estaba haciendo zoom A la cámara frontal ¡Si se puede! Dale, puede ser Esconde, esconde una tienda esta mas ah? bailamos esto? no no corto no corto no voy a salir de nuevo 19,99 19,99 si sabes que si te detecta no importa que chucha si no voy a ganar nada esa camioneta la blanca la blanca que vamos a hacer en tu casa? algo de comer eso que estoy viendo para ver que se queda en tu casa? este hermano dice que no tiene muchas cosas para hacer tu puedes hacer dos tienes harina? yo tengo bastante hay 12 pedazos yo quiero ver como termina loco no se estoy pensando entre subirlo compramos dos familiares porque yo me como 4 o 5 pedazos no comemos mas loco somos 4 que comen como un culi y el picanturo yo me como la pizza entera si por eso tenemos que comer tenemos que comprar unas 4 4 que es? 80 dolares las que compro el alans esas son baratas vale $50 este man quiere comprar 4 pizzas familiares de 20 loco que $80 $50 no vale eso no si vale si vale vale cada porción que $20 es grande allá por tu colegio venden unas pizzas enormes $50 no no es una pizza de $2 por eso no lo vienen a ver no es una pizza de $50 yo tengo una pizza de $50 también es que en mi colegio me dicen todos los meses coge y hace cumpleaños y compra una pizza para comer todo es grandisima lo que yo compro $30 pero es gigante son las $50 $4 no vas a encontrar ninguna pizza grande la que compro la mamá de alans nos dio de comer vale $4 yo le pregunte yo le pregunte loco mi mamá habla bastante con la mamá de alans sigan la pagina rich sneakers de salinas rich sneakers y cual mas? la de enchoclado enchoclate como se llama? muestra la muestra enchoclados enchoclados mi cuño no me esta en la casa no he ido toda la comanda para que te enchocles muestra la de rich sneakers rich sneakers a ella le metiste mucho pero asi es que esta asi es rico hacer pizza si asi si es padre no se ve loco ahi esta rich sneakers me enfoca loco pero bueno rich sneakers se llama que hacemos de comer a mi por que me dice? te pregunto para ver si se planea a que te voy a decir oye tu cuando subes a mi casa no lavas plata y no digas que si quien no lava plata? yo bajo a tu casa la vaca la mayoria tu en este lado porque estoy acomedido pues no voy a casa ajena y dejo los platos ahi el tentavito hizo 15 esa bolita a ti 25 centavos 25 centavos 25 centavos 25 centavos si van a hacer algo de comer para hacer el encargo seguro ya pues hay la prima y dejo por la hueva es por eso digo por la hueva que quiere que te diga quiere que te putes entonces por eso ala lo dice que es taradupido taradupido que eres hay nadie estupido que cosa? ya en un rato nos vienen a ver les grabo cuando nos ven a ver vinimos a entregar algo a un pedido de enchuflados y vinimos en la moto esta casi un frio terrible tremendo frio que hace y 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